Hola chicos, bienvenidos a DJ Emory 2022, sí, estamos en el episodio 62 Y nada, este año pasado no pudimos venir, pero no, el podcast no para Entonces, pues aquí estamos otra vez, y está aquí Novago, bienvenido Gracias, igualmente, de vuelta para compartir un par de noticias relacionadas al TSG Perfecto, y también está Infinite, buenas Bueno chicos, vamos a empezar con noticias del TSG Y después vamos a hablar del anime, que sí, que seguimos viendo el anime No sé si se acuerdan que nos quedamos aquí en este podcast hablando hasta el episodio número 19 Entonces, sabemos que a día de hoy estamos en el episodio número 50, lo sé Pero la mayoría del podcast vamos al corriente, pero vamos a hablar un poquito de cada episodio del anime En este caso voy a hablar de tres episodios Y pues nada, empezamos Novago, porfa, con las noticias del TSG Claro, ¿ya se ve mi pantalla? Ya Dígame si el directo se ve mi pantalla, la estoy compartiendo Yo, espera No, te está cargando No, sí, ya la veo Ahora sí Ok, primer noticia Y más importante Se anuncia un nuevo concurso de ilustraciones para el TSG Se anuncia Digimon Illustration Competition 2023 Pero lo particular de esta noticia es que se agregaron más regiones Entre las que se encuentra España Pero tristemente todavía Latinoamérica no Bueno, estoy enfocado Bueno Entre los datos Las opciones a dibujar Entre los Digimon que te permiten dibujar están Agomon, Pimon, Teslashelimon, Zimbagoramon, Zucamon, Ladybimon, Wargreymon e Imperialdramon Como ayuda en la página donde leís todos los datos Se muestran varios ángulos y artes envolventes Además de enlaces a muestras de artes de otras cartas De cartas ya hechas Para tener como una guía Los criterios para jugar son coincidencia con el tema Creatividad, originalidad y calidad del diseño Los jueces serán Los jueces son Kenshi Watanabe Diseñador súper conocido de Digimon Masashi Harada Líder del proyecto de Digimon Shinsuke Kojima Gerente general de tarjetas Kiro Miseki Productor y planificador de Digimon Y miembros del personal de Ghost Game Los premios serán Para el primer puesto Y como gran premio 300.000 yenes Y el arte convertido en una carta oficialmente Después para otros 7 ganadores Se les dará el segundo premio Que son 100.000 yenes Cada uno Y también sus artes convertidos en tarjeta Y por último Un premio de los jueces Para algunos casos No sé qué es Haya resultado Atractivo 50.000 yenes Como premio Es un chingo Son 2.500 dólares Hola Y bueno Estas son unas palabras Que se dejaron Por el juego Con el concurso Desde 1997 Se han desarrollado Numerosos productos Y contenido Incluidos juguetes Juegos Y anime con Digimon Ganando el apoyo De fanáticos De todo el mundo Ya no vemos tu pantalla En 2000 Ya no vemos tu pantalla Ah no, sí Es que va Perdón Ya, pero sí ¿Sí se ven? Sí, ya Este... A ver Un momento Yo sí lo veo Yo sí lo veo Sí, perdón Bueno Continúo En 2022 Se llevó a cabo El primer concurso De ilustración De Digimon Dirigido tanto a Japón Como a Estados Unidos El número de solicitudes Superó nuestras expectativas Convirtiéndolo En un evento popular A la segunda competencia Digimon Illustration Competition 2023 Se agregaron Canadá China continental Hong Kong Macao Taiwán Y una parte de Europa En la que se encuentra En España Justamente A las áreas Desde las cuales Se aceptaron Presentaciones Esta vez Bajo el tema Escenas únicas O características De Digimon Me gustaría pedirle A todos A todos Que creen Ilustraciones De personajes De Digimon Llenas del atractivo Y llenas del atractivo Que los solicitantes Creen que tienen Y a través De las Ilustraciones Y a través De la ilustración Transmitan La fascinación De Digimon A tantas personas Como sea posible Las obras Seleccionadas Para el gran premio Y el segundo premio Se utilizarán Como diseño De cartas Para el Digimon Card Game Esperamos Conoce Sus presentaciones Y eso sería Todo lo del concurso Ahora Hablando de una carta Generalmente Yo no menciono Las cartas Que salen Durante la semana Básicamente Son como 4 por 10 Y sería hablar De 28 cartas En un podcast Pero esta Se me hizo Interesante Mencionarla Porque me Sorprendió Bastante Carta Provencional Del Dalmer Ritsu Diseñada Por Tenya Yabuno Para los que están Al tanto Ritsu Es el protagonista Del Último manga Que se hizo De Digimon Donde regresa Tenya Yabuno Como artista Uno que tiene Estreno Mensual Si mal no recuerdo Las mismas Se repartirán Junto con La compra Del primer Volumen Recuperatorio De Digimon Dreamers O sea La carta Te la dan Con la compra Del manga Este mismo Se lanzará El 2 de Diciembre Y continuará Publicaciones Mensuales En la Sakyam También una Pequeña mención Pero no la Metí acá Para cualquiera Que la quiera Buscar luego Salió También una Carta Provencional Donde se ve El arte De la última Etapa Acultivo De Gambamon Quien quiere Acrucearla Ok Ahora retomando Una noticia Vieja La carpeta Que se menciona En el último Capítulo Ya tiene Su versión En occidente Es básicamente La misma carpeta Se vende Que las cartas Funcionan Para el juego En occidente Los pedidos Anticipados Cuestan 50 dólares Y cierran El 21 de noven Por Premium Bandai América Se envían A partir de Junio De 2023 Y eso Sería todo Spoiler No la compré Ahora Tener la versión Occidental Para comprarla Si puedes leer Los efectos En inglés La verdad Se me hizo Muy caro ¿Cuánto Recordarles Por favor? 50 dólares Ostia Para una Simple carpeta Usualmente Están en 200 No sé Creí que la querías Tú, ¿no, Garuk? Sí, pero dije No, a la mera Ahora no Es que Me gusta comprar Cosas únicas De Digimon Entonces la verdad De encontrar Otras cositas Más bonitas Vale, perfecto Pues nada Creo que es todo En TCG, ¿verdad? Sí, ya es todo Pues muchas gracias Gracias Este Nomagón Este Andamos de momento Y ya iniciamos Con el anime Que recuerdo Vamos a hablar Nada más De De Tres episodios Y espero La siguiente semana De hablar Es Ya Bueno, chicos Este Seguimos con la Parte del anime Y bueno Como dije Este Nosotros Seguimos yendo El anime Bueno Vamos Casi al corriente Bueno Infinite Sí Y también Y también Nomagón Pero Como yo me encargo El anime Este Iré cubriendo Desde que dejamos De hablar Del que fue Desde el episodio De XIX Hace unos cuantos meses Pero vamos a retomar Y hablar un poquito De cada episodio Por lo menos En este caso Vamos a hablar del 20 Del 21 Y del 22 Aquí en el 20 Pues Nos recordarán Que Había dos Digimons De elemento Fuego Que estaban En el mundo Real Estaban buscando Tenían un poquito La pinta De De que Buscaban algo Peligroso O matar gente Pero no Realmente Querían ir a volver A su mundo Y buscaban a Hero Pues para eso Para que les ayudase Que también Como dato curioso Este Infinite ¿Te acuerdas De por qué Lo buscaban a él? ¿Cómo descubrieron Su nombre? ¿O simplemente Lo sabían? No Yo ya no me acuerdo De nada Todo ha sido Tan irrelevante Que Que sí Tienes toda la razón Este es un episodio Más que de relleno No es No es relevante Pero bueno Literal Al final De todos los recaps Vamos a poner Solamente cuando sale Gulus Ganmamon Que son los cinco Y ya está Y ya está Exactamente Bueno El episodio sigue Y parece que con esas Llamas Moradas Este Salvan a la gente Pero si sales de ellas Creo que mueres Y es lo que intentaban Hacer ellos Con una persona Que falleció al final Y bueno Y se ponen trastes Tristes Porque los humanos No volvemos a un Digiweo O cosas así Situaciones morales ¿Me entiendes? Entonces bueno Que están bien Sí Que para A estas alturas De la serie Que es el episodio 20 Ya es que deberíamos Tener un objetivo Fijo A donde vamos No Ya son 50 Y no lo tenemos Exacto Ahí queda Entonces bueno Seguimos Y el siguiente Es el 21 Que este Aporta Aporta Pero de eso A nada Ya es algo Este Vemos que hay gente Que está atrapada En un centro comercial Resulta que se lo está comiendo Una mujer araña ¿Qué será? No lo sé Este Y Resulta que se llama Sonia Molena Y yo bueno Bueno Ya sabemos Ya conocemos A este tipo No de personaje Pero sí de Individuo Es de los pocos Digimon que puede Pues Disimular ser un ser humano Este Y bueno Es una Arukenemon Que también Tiene muchísima Información de giro Al igual que los Que varios otros Digimon en otros Episodios Que de donde la sacan No lo sé ¿Se da información Que consigue en el Digital War? Puede ser En fin De puntos que se infiltra En ellos Quiere pues Atraparles Y su objetivo final De este Arukenemon Es devorar Cerebros humanos Para Devorar Saborear Sus conocimientos Y sus personalidades Que es lo que le apasiona Un bonito sueño En la vida ¿No? Este Y bueno Al final Atrapa a todos Porque parece que Todos son Sucumbidos Ante los ataques De los ¿Cómo se llaman Estos? Los Dokugumons Este Y Bueno Al final Está a punto De devorar a Gamamon Y aparece Gulus Gamamon Cuando le dice Que le parece muy curioso Y que le apetece Devorarlo Entonces bueno Gulus Gamamon Le dice Bueno Venga Devórame Y pasa lo que Tiene que pasar Arukenemon Pues Es que No sé Los Arukenemon No sé No sé Si me dejarán De mentir O no Suelen ser Más listas Yo creo En su forma humana Porque en su forma De Gamamon Son incluso Impulsivas Y tontas Ya lo hemos visto En Gamamon Como bestiales Ajá Como que se ponen Si serán más fuertes Vale Pero Son más torpes Porque suelen ser Analíticas Listas Y un poco Elegantes Al momento de actuar Cuando son humanos Pero Aquí es que es muy torpe Y entonces Gulus Gamamon Pues nada Le da la revienta De la cabeza Y pues aquí vemos que Como interpretamos Que es un Arukenemon O un Archmon Es un humano Un Digimon No sé El punto es que Le asesina Y le revienta la cabeza Y al final Vemos del episodio Que aparece este Que podría ser un Gargomon Pero no lo es ¿Recuerdas el nombre De ese Digimon? Pues es Black Gargomon Es un Black Gargomon Es que se veía raro Entonces bueno Aparece al final Observando a Hiro Y al resto Y pues nada Y después vamos Al episodio 22 Que trata De una especie De sucesos Que en un parque De Tokio La gente está durmiendo Pero al parecer Despierta Y pues Tiene tantas señas Emocionales Como físicas De que pues Lo pasa más mal En el sueño Y Kiyoshiro Se entera Con Tessa Y Digimon Investigan Pero resulta que Pues Ese Digimon Que le está ocasionando Ocasiona sueños A la gente Que les hace tener Pesadillas Y que les persigue Un Skull Este Greymon En fin El punto es que Le logran Despertar el mal sueño Y con la ayuda De Tapirmon Creo ¿Verdad? Y Y nada Al final Liberan a ese Digimon Y nada Ahí acaba el episodio Otra vez Seguimos con situaciones Que molarían al inicio Pero aquí Ya son un poco Innecesarias Y Y ya está A ver De un momento Uy Que me fui sin querer Perdón Este Ni me di cuenta Bueno Le decía Que otra vez Tenemos episodios Que Podrían funcionar Podrían Que este es el momento Estamos igual Desde Adventure O casi que también Un poquito al final De lo que pasaba En Digimon Napli Monster Que están bien Sí Pero que no No sirven Y que quieren seguir Esta continuidad De autoconclusivos Que otra vez Hablamos con Takomi Que sí Que van por esta Este camino Que toma ¿Cómo dijimos? Senyukai Watch Y otras series así En fin Que estamos en el 22 Y que no vamos Para ningún lado Y que mucha gente Que va al corriente Dicen que estamos En el que estamos Y nada Tampoco Y pues nos quedarán A lo mucho 10 o 12 episodios Y ya está Entonces Pues ahí lo dejo Y vamos a hablar Con el Digimon del mes ¿No te parece? Va que va Ahí lo vemos Y nada Gente Este Este A ver ¿Cuál será el Digimon del mes? Que será de De este año ¿O de qué año será? ¿El de enero? Es El de Diciembre De 2013 Perfecto ¿Quieres leerlo? Perfecto Sí, sí Lo leo Nada más Emite la pantallita Y Ya está Ah no Para acá Ah no Listo Ok Ah perfecto Es Bacomón Este El Digimon del mes De diciembre De 2013 Es Bacomón Muy navideño Sí Muy navideño Justamente Un Digimon que esconde Todo su cuerpo En una caja de cartón Es tímido Hasta el punto De recluirse del mundo exterior Por la seguridad De estar cubierto Por la caja De cartón O sea Podemos inferir Que ese no es Su verdadero exterior ¿Verdad? Este Le permite Andar libremente Si alguien intenta Asomarse del interior Terminará encerrado Y guardando Y encerrado Dentro de una De sus cajas El cartón Que lo cubre Es muy blando Por eso Prefiere evitar peleas Sus movimientos especiales Es Goon Roll En el que lanza Un trozo de cinta adhesiva En la mano Y envuelve a su oponente Con ella Impidiéndole moverse Y luego terminará La pelea Con un Trans Delivery En el que mete A su oponente En una caja de cartón Y lo tira Perfecto Esta es una entrada Ganadora Del concurso Digimon Cross Wars Original Digimon Contest Y bueno El nombre del doblaje Es Bakomon El nivel es Un Child El atributo Es un Datos El tipo Es Mutante El campo Es Noai La descripción De ataques Gun Rule Es este Lanza la cinta Adhesiva Que sujeta En su mano Y envuelve A la oponente En ella Y Trans Delivery Empaca al enemigo En una caja de cartón Y lo arroja lejos Vale Y el nombre original Es del japonés Dan Boru Bako Que significa Caja de cartón Y el debut Es en 25 de septiembre De 2011 El producto Es el Digimon Cross Wars Cortinilla Del episodio 54 Obténla La gloriosa Digicross Nuestro futuro Uff El episodio final ¿Verdad? Y El hábitat principal Se desconoce El hábitat de Y ya está Chicos Este es el episodio El Digimon Del Digimon del mes De diciembre De 2013 Y Nada Este Chicos Este es el episodio Que está grabado Se aventamos No tenerlo en vivo Pero bueno A partir de la semana Retomaremos los podcasts En vivo En condiciones Para que puedan Comentar Y Veamos un poquito El podcast Con ustedes Y nada ¿Quieres decir algo más Infinix? No No Pues ya Vale Perfecto Pues Nos vemos Perfecto Esto es Digimon Ghost Game Y nada Chicos Nos vemos Digimon Ghost Game Perdón Digimon Digimon 2022 El podcast Y nos vemos El siguiente domingo Ada Bonito día